Bueno, hay muchas formas en que nosotros pudiéramos prevenir la enfermedad renal, principalmente cambiando el estilo de vida. La enfermedad renal es una enfermedad lamentablemente irreversible ya después de que se presenta, pero las principales enfermedades que tienen que ver con insuficiencia renal es la diabetes y la hipertensión, que como todos conocemos forman parte de las enfermedades crónicas y las enfermedades que más ampliamente se han estudiado a nivel del mundo y que además hasta el momento son incurables. Generalmente vamos a un médico urológo, ¿cuánto actúa la nefróloga? El médico nefrólogo es el médico clínico, el médico urológo es el médico quirúrgico, es el que va a resolver desde el punto de vista quirúrgico las anomalías del riñón y de las vías urinarias, mientras que el médico nefrólogo es el médico que va a resolver desde el punto de vista clínico todas las patologías renales que tienen que ver con función del riñón. Siento el riñón prácticamente un filtro de nuestro cuerpo, lo va a hablar de esa manera. ¿Realmente al no funcionar en forma de vida afecta cardiovascular, afecta asuntos hepáticos, gastrointestinales? Por supuesto, yo lo suelo decir en son de broma, pero el riñón es el órgano más importante del cuerpo. Sin embargo, el riñón tiene mucho que ver con todo lo que tenga que ver alteraciones cardiovasculares, todo lo que tenga que ver riesgo cardiovascular, todo paciente que tenga una enfermedad renal tiene alteración cardiovascular mayor que el resto de la población, puede tener una alteración hepática y se llama enfermedad de pato renal, puede tener alteraciones netamente de estructura renal y todos los órganos en sí se pueden comprometer. Tanto así que si la urea, que es uno de los tóxicos que se eliminan a través del riñón, deja de eliminarse, nosotros pudiéramos llegar a tener afectación encefalopática y eso se lo va a llamar encefalopatía urémica, que quiere decir que hasta órganos más distantes, como es el cerebro, pudiera afectar. ¿Tratamiento para esta enfermedad? Depende de la causa. Principalmente vamos a hablar de cuáles son los factores que pudieran hacer que la enfermedad renal crónica se acelere. Entonces, si la causa de la enfermedad renal es una enfermedad crónica como la diabetes, hay que tratarle la causa, la diabetes, para evitar la progresión de la enfermedad. Si yo pudiera evitar que la enfermedad progrese y llegue a su estadio terminal y obviamente requerir terapias de sustitución renal, ¿qué mejor que hacerlo? Lamentablemente nuestra población llega a estadios terminales de la enfermedad, cuando ya muchas veces es tarde dar un tratamiento clínico y lo que nos toca es dar o iniciar terapias de sustitución renal, como son hemodiálisis, diálisis peritoneal o el trasplante renal. O sea, es una enfermedad irreversible. En nuestro Quevedo le decía al doctor que me permitió la entrevista anterior sobre el tema del agua y la alimentación. ¿Parece ser que exageramos en los nutrientes, en las especies, o es que nuestra agüita también tiene problemas por el exceso de minerales? No necesariamente. No pudiera ser solamente esa la causa. A lo mejor hay una mala calidad de agua, pero no podemos echarle la culpa en realidad a eso. Sin embargo, nosotros lo que pudiéramos sí decir es que nos alimentamos de una manera inadecuada. Y esa alimentación inadecuada o esa alimentación con exceso de carbohidratos, con exceso de azúcares, es la que en gran parte o en su mayoría va a hacer que tengamos enfermedades crónicas, como es la diabetes, una de las principales causas, como hemos dicho. Al igual que también podemos hacer un mal manejo de la presión arterial por obesidad o por el exceso de sal que utilizamos en la dieta. Así que el aprender a alimentarnos de una mejor manera sí puede hacer que disminuyamos la progresión o la prevalencia de este tipo de enfermedades. O la presión de cálculos que también pueden ser una de las causas de una alimentación inadecuada. ¿Cuál es su experiencia en estos ministerios? Con respecto a la experiencia clínica se refiere, la gran parte de los pacientes que nosotros manejamos en las consultas clínicas ambulatorias son pacientes que tienen enfermedades crónicas, hipertensos, diabéticos, muy poco se ve cáncer. Las glomerulopatías son muy poco diagnosticadas, pero más que todo por falta de procedimientos como son las biopsias renales. Muy pocos médicos hacemos biopsia renal. El tema de los cálculos renales aqueja mucho a la población que tiene malos hábitos alimenticios. Lo que son infecciones de vías urinarias muchas veces son maltratadas o mal manejadas porque no completamos o no educamos a nuestros pacientes para que completen el tratamiento antibiótico y encontramos mejorías parciales y decimos ya no voy a terminar la medicación. La automedicación también es uno de los problemas bastante importantes que encontramos en nuestra población porque muchos vienen habiendo tomado mucha medicación que afecta al riñón. Todos los medicamentos pudieran llegar a afectar de cierta manera a pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar enfermedades renales. Entonces necesitan ser vistos por el médico para que pudieran enviar la cantidad o la dosis adecuada de medicamento antes de continuar algún tratamiento en específico. Estas enfermedades degenerativas que se convierten obviamente ya en catastróficas como la diabetes ¿Vienen ya desde el clostro materno? ¿Son congénitas o adquiridas? Las enfermedades catastróficas en realidad hay de los dos tipos, adquiridas y hay las enfermedades que son de tipo hereditarias. Muchas enfermedades adquiridas pudiéramos estar hablando incluso de los cálculos renales que pudieran ser adquiridos al igual que pudieran ser hereditarios porque puede ser por una alteración metabólica que viene de herencia o pudiera ser por los malos hábitos alimenticios. Entonces muchos tenemos gen para desarrollar diabetes pero si nosotros llevamos una dieta adecuada no la vamos a desarrollar en ningún momento de nuestra vida. Entonces nosotros pudiéramos cambiar el rumbo de nuestras vidas cambiando hábitos o cambiando estilos de vidas. Y que hay enfermedades que los pacientes no tienen por qué tenerlas o no tienen el gen para desarrollarlas sin embargo hay antecedentes que pudieran permitirlo. Vamos a hablar de los pacientes prematuros. Los niños prematuros y de bajo peso al nacer tienen factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica sin necesidad de tener herencia, solo por el hecho de haber nacido prematuros. Entonces son muchas cosas que la población en general desconoce y que solamente por una circunstancia o por una situación pudieran hacer que desarrolle una enfermedad renal crónica. Como también hablemos de una herencia que no pudiéramos dejar de permitir que eso desarrolle una enfermedad renal crónica y es la raza negra. Los pacientes de raza negra tienen mayor prevalencia para desarrollo de enfermedad renal crónica frente a un paciente de otra raza. Los oxalatos son los principales causantes de los cálculos renales y eso tiene que ver directamente con la alimentación. Entonces el abuso de la sal no solamente forma hipertensión o lleva a la hipertensión, perdón, no solamente lleva a la hipertensión sino que también nos lleva a otras enfermedades o a otro tipo de circunstancias como es la obesidad, como es los altos riesgos en el embarazo, aumenta el riesgo del embarazo. La enfermedad renal crónica también está relacionada a la preclamcia, por lo tanto si una mujer empieza a hincharse en el embarazo probablemente es una precláctica que esté eliminando proteínas a través del riñón, necesita verse por el nefrólogo. Y muchas veces hay desconocimiento por parte de la población en general de que el nefrólogo es el médico apto o habilitado para manejo de todas estas patologías y las dejamos pasar. Incluso en un control postparto de una mujer precláctica debe ser evaluada por el nefrólogo porque resulta que quedan con hipertensión a largo plazo y esa hipertensión no controlada desemboca en una enfermedad renal alrededor de los 3 a 5 años después de ese embarazo complicado, digámoslo así. El nefrólogo hay que visitarlo con mucha frecuencia porque es el médico clínico que trata estos problemas y hay que aclarar que el urolólogo en cambio es un médico que opera, pero me voy por lo segundo para estar bien pero bueno al final quedamos en que comemos, nos alimentamos con frutas, con verduras, con legumbres, poca carne, pocos lácteos y sus derivados. Debemos balancear la dieta exactamente, no se trata de no comer como les digo a mis pacientes, se trata de comer variedad y se trata de comer con calidad, no se trata tampoco de comer en gran cantidad, a veces comemos más de lo que necesita nuestro cuerpo, si yo voy a comer un poco más de lo que necesita mi cuerpo necesito hacer ejercicio, si yo hago una actividad física la cantidad que coma obviamente va a estar en relación a lo que yo gasto, la energía que yo gasto. Entonces hay que balancear bien la alimentación, los nutricionistas son los especialistas en eso, visitar un poco más seguido al nutricionista si tengo alguna duda con respecto a mi alimentación y mucho más si es que yo tengo una enfermedad crónica ya diagnosticada y que tengo la obligación de hacer el seguimiento.